¡Suscríbete! 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 Siempre es un lugar de descanso la Iglesia del Señor, un lugar de refugio donde uno puede olvidarse de tantas cosas y serenar la mente, tranquilizar el espíritu y aquietar el alma, sintiendo la dulce presencia del Dios Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es espíritu y ese siempre está puesto. Yo por mí quisiera tirar un mensaje de tres horas. Ahora, pero, amén, no hay más cera que la que haga. Pero bueno, la palabra es la palabra y ya está. Abacud, capítulo 3, verso 17. Algunos no saben ni que existía. Hay que estar familiarizado con la palabra. Hay que estar familiarizado con las escrituras. Si no sería por la palabra, hermanos, ¿os imagináis que estaríamos a oscuras? Sería incómodo. Yo me saldría a copias oscuras. Cuando no hay Biblia, cuando no hay Biblia, cuando no hay palabra, está la Iglesia a oscuras. Amén. Lo que da luz a la Iglesia es la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice la Biblia y no quiero entretenerme. Envió su palabra y nos libró de la ruina. Amén. Vaya ruina que teníamos ahí. Estadísticamente, los gitanos más inteligentes salen por la zona de Castilla. Grandes arregladores de renombre. Uno de ellos le llamaban el tío Borlas. Gitano de respeto. Le hicieron hasta un monumento en el cementerio de Valladolid. Hay gente nombrada en nuestro pueblo. Bueno, pues la ruina que teníamos encima, ni el gitano más avanzado, ni con más luces para arreglar una ruina, nos salvaban. Dice la Biblia al respecto. Cuando el hombre peca contra el hombre, arregladores salen a tierra. Pero cuando el hombre peca contra Dios, ¿quién arregla? ¿Quién mede? ¿Quién se pone por medio? Pero hubo uno que dejó esta huella de madera que tengo aquí atrás. Que ese sí nos arregló de esta circunstancia. Y al que estaba enfadado, que enfadado vale más, que 100 gitanos con 20 bazocas, lo calmó, lo sosegó y encima nos mira con buenos ojos. No ha gustado más a mí que a vosotros. Alabado sea Dios. Amén. Abacud capítulo 3, verso 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, y hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Que Dios bendiga su palabra. A ver cómo suena el aplauso que das el corazón para Dios. Aleluya. Amén. La titulación de este sencillo pasaje, de este narramiento escritural, con mucho contenido al respecto, lo he titulado, con todo, con todo, yo me alegraré en Jehová. Dice la Biblia, Orad, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si oráis solamente por el que os hace bien, no hacen lo mismo los hipócritas y fariseos. Orad más bien por vuestros enemigos y los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Orad más bien, yo doy una aplicación a mi forma y a mi manera. Ser cristiano cuando todo va bien, hasta el falso lo es. La verdadera identidad del cristiano genuino y verdadero, es que por encima de las circunstancias, yo me alegraré en Jehová. Y es que tú eres fuerte y no débil, te equivocas compañero, aquí no hay ninguno fuerte. Es que tú llevas muchos años y habrán aprendido mucho, te equivocas compañero. Soy un alumno que nunca te pica de tanta necesidad que tiene de aprender. Es que has desarrollado mucho tu vida, por mucho que se afane el hombre no puede añadir a su estatura un codo. Todos somos débiles, sencillamente que hay que aprender a vivir. Pablo dice, he aprendido a vivir. Pero, ¿en qué y para qué? Dice, he aprendido a vivir cualquiera. Esa frase cualquiera mete todo, ¿eh? Cambio de indumentaria, tragedias, alegrías, la boda, la lotería que te ha tocado, el despacho de casa, frígolífico lleno, frígolífico vacío, todo, ¿eh? Todo, meto todo. He aprendido a vivir cualquiera. Que sea mi situación. Porque el hombre con raíces profundas no vive ni del ambiente, ni de la gente, ni de la corriente. Vive de Dios, de su fe, de su biblia y de su estabilidad cristiana. Amén. Santo es el Señor. He aprendido. Hay una exigencia para el hombre de Dios. Y dice, el hombre de Dios tiene que ser sufrido. Tiene que tener avallas, carácter, arrojo, un corazón intrépido. Un siervo de Dios está a cachos, pero al pueblo le da la risa. Va a dar pena, te la das tú mirándote al espejo. Un hombre de Dios tiene que ser sufrido. Un hombre de Dios tiene que tener carácter jornido. Dice la Biblia, cuando Cristo puso su rostro. Ponerme un poco más alto esto. Para ir a Jerusalén, puso su rostro como el pedernal. Quisiera hacerle una foto. ¿Qué cara habría puesto? Pues, ¿cómo se deriva el rostro como el pedernal? Duro. Interesante. Profundo. Arrollador. Padre Santo. Creo que los demonios sabían. Ya, 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 ya. ¿Qué es alzado? ¿Qué es alzado? ¿Pero qué es alzado? Porque ya le conoce, ya le conoce, ya le conoce. El aguacilillo, sí, por, ay, si te he hecho mal. Viene hace sobre, pero si lo detenía por el hijo. Pero los demonios, ya, 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 ya le conoce, ya. Que una vez medio mosqueado, que no se mosqueó del todo, aparece escribiendo en Lucas a los discípulos y tome en caer a Satanás del cielo a la tierra como un rayo. Dice la Biblia, en su reino milenial, honraza a mi hijo que se inflama de pronto su vida. Escuchad, ¿eh? Conocemos a Jesús en su ministerio terreno, en la cruz, sangrando, mudo delante de los transpiradores. Lo conocemos haciendo milagros, pero el del milenio lo desconocemos, ¿eh? En el milenio ya no viene como, viene con paradigmas, con juzgadas, naciones. Gloria a Dios. Madre mía. El hombre de Dios tiene que aprender a vivir cualquiera que sea su situación. Amén. La Biblia dice, maduros en el modo de pensar. Hay quien le pasa mucho y parece que no le pasa nada. Da gusto ver, no se mueve. Es como el monte de Sion, permanece para siempre. Y hay otros gelatinosos, mantequillosos, movidos, que cualquier bien con los mueve, pero, pero, ¿tú sabes a quién has creído? ¿Tú te has enterado de la fiesta? ¿O es que vienes al punto porque hay que venir al culto y ya está? No, 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 perdona, perdona, perdona. Tú no has entendido todavía el Evangelio. El Evangelio radica, está, en que tu debilidad se la entregues a Él. Amén. Y lo que tú no puedas se lo entregues a Él. Amén. Y tus carepías se las entregues a Él. Y al no luchar tú, sino ponerle a Él, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Amén. Amén. ¿Alguien no ha entendido todavía el Evangelio? ¿No ha colocado las piezas en su lugar? El cumple lo tiene totalmente desmontado. ¿Y qué importante es amueblar bien el cerebro y tener los pensamientos en el lugar? Con todo, dijo Abacú, yo me alegraré en Jehová. La iglesia de Miranda es una iglesia consolera. La iglesia ha pasado por muchas y aquí está. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque hay personas aquí que han entendido el Evangelio. Gloria a Dios. Mirad, hermanos. Ustedes saben que dice la Bíblia que vivamos o muramos que dice que Cristo somos. Dando importancia a la tercera frase. Ni morir ni vivir vale nada. Sino lo importante es la tercera frase. Porque escuchen, vuelvo a repetirles algo que ustedes ya saben. Lo malo de esta vida no es morirse. Es quien te acompaña de la mano cuando te mueres. Y dicho sea de paso, mejor morirse joven y entrar al cielo que viejo en la tierra y en el infierno. Cuidado. Porque a resumidas cuentas, el hijo de la viuda de Neí volvió a morir. Su amigo Lázaro volvió a morir. La hija de Jairo volvió a morir. Yo recorro España de punto a punta. A ninguno de los tres los he visto. Resucitado para volver a morir. Es un parche de años. Pero la vida eterna no es un parche. Es una realidad eterna. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Santas Dios. Hay que mirar al cielo con esperanza. Amén. Por eso dijo Amacuj. Aunque no haya ovejas en la majada. Aunque las vacas no me den lo que necesito. Aunque los abrevaderos dejen de fluir. Aunque se corte la sierra y la cementera. Aunque no te dea por ningún lado. Con todo me alegraré en Jehová. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. 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 Dijo Dijo Darío el el persa. Daniel. Daniel amigo. ¿Te ha podido librar Jehová de la boca de los leones? Y dijo Daniel me ha librado. Pero volvamos volvamos la la moneda. No no me ha librado. Me queda poco de vida. Me estoy desangrando. ¿Hubiera cambiado la fe de Daniel? No. Porque por encima de vivir en paz y de ser comido por leones estaba la fe que tenía Daniel en el Dios de Israel. Mirad que vivamos un lado de Cristo somos a nadie lo he visto mejor cumplido que Sandra Mesa la vendemó. Y hay muchos siglos de diferencia porque este versículo está en el Nuevo Testamento lo dice Pablo y Sandra Mesa la vendemó estamos aproximadamente en el año 600 antes de Cristo. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. 550 antes de Cristo. Vale. Dice que Sandra Mesa la vendemó que nos libran. Bien. Que no. Es igual. Pero ¿cómo es igual? No. ¿Te quemas? No. ¿Te pasas mal? No. ¿Te se chamusta la piel? ¿Y tenías todavía años por delante? Que es igual. Que vivamos o juramos. Que nos vive que no. Es igual. No nos doblegaremos ante la estatua de Nabucodonosor. A veces el diablo coge a la iglesia y la pone abajo. Venga. Ríndete ya. Venga. Ríndete ya. Que te rindas ya. Y la iglesia dice haz lo que quieras. Que no. Que no puedes dormido. Mátame si tienes el cuerpo pero mi alma y mi espíritu es de Dios. No me mueve ni la circunstancia ni lo que tú vengas. Da igual que vengas tú solo que venga un millar de demonios. Yo sé quién he creído. Porque a mí no me mueve una circunstancia o una elección. A mí me mueve lo que me espera. Lo que me espera. Lo que me espera. Gloria a nuestro Dios para siempre. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrán mi socorro? Mi socorro viene de arriba, de arriba, de arriba, de arriba. Del cielo. Ahí está nuestra redención. Como dice en Apocalipsis el Señor en Apocalipsis esperando la redención de nuestras almas. Miranta huele al cielo. Miranta huele a ángel. Miranta huele a resurrección. Miranta huele a vida eterna. Miranta huele al sangre limpiendo. Somos de arriba. Somos del cielo. Arriba que nos vamos con el Señor. ¡Oye, Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Santo es su nombre. Cristo dijo en la agonía del Gesemani si es posible pasa de mí esta copa tan amada. Santi, responde. ¿La evadió, se la quitó o se la hizo tomar? Si es posible, Padre, quítame esta. carga esta copa tan amada. Y Dios dice ¡No! ¡La tomas! Mira, tengo que tomar. Se echó para atrás Jesús. Se arrogó al nazareno. Se apoderó el miedo en su cuerpo. Dijo que no. Padre, no se haga mi voluntad sino sino la tuya. Amén. Amén. Jesús está en la cruz en el monte del Calvario y de la Calavera. Padre, espina, a las tres de la tarde, se viste de tiniebla y de luz. Se dice según la historia que hubo un eclipse. se viste todo de cilicio y le injugian los soldados con una frase que me trajo Dios a memoria. si le quiere líbrele pues ahora. Jesús no es sordo y o yo es como que me están pegando a mí y dicen tiki porras hermano si le quieres líbrale ahora y yo los escucho a los dos y ahora estoy pensando porque mi padre me va a ligar y resulta que no me ve pero y le ha dicho el tiki si le quieres porras líbralo Jesús o yo que no estaba sordo y oye a los centuriones si le quiere si Dios le quiere que le libre ahora pero viva Jesús hermano en silencio podía haber tomado esa palabra de boca de los romanos señor los has escuchado muestra desde que me quieres atención el amor de Dios no se muestra librándote de lo que tú piensas a veces a veces el amor de Dios se muestra en su silencio es la incomprensible mente de Dios que le hubiera costado a Dios haber hecho así Pedro vuelve la espada a la vaina no puedo mandar una legión de ángeles que baje y que le libre la copa que de tomar acaso no la he de beber se podía haber librado en cientos de ocasiones sin embargo no no os hago una pregunta lo libró contestarme lo libró no porque la voluntad de Dios es que muriera hay quien dice a Cristo lo mataron los romanos a Cristo lo mataron los judíos quien mató a Cristo quien lo permitió quien movió los hilos Dios la biblia dice estaba bajo el determinado consejo de Dios los romanos los judíos fueron marionetas usadas en el plan salvífico de Dios porque la redención así estaba establecida que es enterramamiento de sangre no hay previsión por los pecados dice por determinado consejo de Dios estaba determinado que el hijo moriría por eso dice Cristo de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que llegue ese momento de que bautismo se hablaba del del Jordán para nada del bautismo en su muerte en su agonía y en su dolor que ya estaba deseoso de llegar ese momento hermano aunque no te produzca leche en las patas y aunque veas el cielo de bronce con todo alegra de Jehová y espera en él en su gracia y en su benevolencia aleluya gloria a nuestro Dios gloria a nuestro Dios dicen todos aleluya gloria a su nombre amén aquí estamos de paso nuestra morada en la tierra se caduca os hago una pregunta con biblia abierta quien fue el único discípulo o los dos únicos discípulos que murieron de viejos con biblia abierta dos discípulos murieron de viejos los demás a mi edad no se si llegaron muy ahí ahí y murieron de mala muerte uno despellejado como un pollo despellejado otro aserrado por la mitad en canal otro agarrado un estremullado otro y nos partieron por la mitad y daron la vida por el servicio a la obra a Dios y a su causa vamos a ver vamos a ver vamos a ver el tiki es Pedro y yo soy Jacobo nos meten a los dos a la cárcel los dos somos apóstoles del cordero de lo más selecto ya sabéis Pedro, Juan y Jacobo arriba la configuración Pedro, Juan y Jacobo cabido de los amaritanos o sea los otros nueve aparte o sea esto es lo más selecto hermanos hermanos que hay una pared por el medio y Dios coge un ángel coge a Pedrico y lo saca y a mí a la mañana siguiente me marcan que le cuesta al angelico atravesar la pared o abrir la puerta que le cuesta no coge a Pedro y encima la promesa cuando seas viejo te llevará encima va a ser viejo ole que bonito ¿no? eres sobrino de Dios tú las coacciona las soborna las echó algo a Dios las caído en gracia Dios es antisobornable anticoaccionable anticoaccionable y antimanipulable vale seguimos con la película ¿eh? pasan dos años y yo no estoy esperando ¿eh? yo estoy con la mía yo soy Jacob y le estoy esperando a Pedro le digo hombre mazo a ti te he querido ver o sea que te libra el angelito y encima te mueres de viejo y a mí y me libra y al día siguiente me mata la espada ¿eh? jefe ¿qué pasa? ¿por qué has tenido y a mí no? a él me mandas el angel y a mí no a él lo presentas en la casa que estaba la iglesia hablando y a mí no ay, 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 ay mirad no sé cuántas preguntas tenéis en vuestro notario personal pero cuando vayamos al cielo a ver quién tiene salero de preguntar primero porque no nos vamos a atrever y segundo allá va dice la Biblia y esto quiero ¿habéis visto a los perros cuando les tiran un chuletón? ¿que lo cogen al vuelo? cogerlo con un chuletón lo que voy a tirar lo que voy a tirar comerlo con un chuletón dice la Biblia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza yo en mi casa tengo preguntas para hacerle adiós en mi casa porque esto porque el otro cuando entramos arriba con un cuerpo glorificado si nos dice tirar preguntar venga que estáis a tiempo déjalo ya está solo enséñanos la grandeza de lo que tienes por aquí mirad 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 por favor os ruego por las ternuras de Cristo que me aguantes porque esta palabra está Dios aquí y esta palabra os va a hacer mucho bien sobre todo sobre todo a miranda que estamos pasando por favor no os vayáis desconectar olvidar lo que tengáis que hacer apretadme un poquito pero por favor os lo pido en el nombre de Cristo que no os voláis que tengo palabra de Dios para vosotros voy por la calle y veo un boquete grande y veo un atorrico de 17 años y ahora le digo ¿qué haces ahí más? pues nada los malas sombras de mis hermanos que me han tirado aquí y llevo como 5 horas gritando y no me hacen razón desgraciado mala comida la mente está en el hoyo metido y le digo yo creo que es la voluntad de Dios que estés aquí y me salta sí ma muy bueno has orado hoy has orado lo cogen y lo sacan ay hermanos que bromas tenéis lo ha decidido el padre ni a esto no tenéis corazón el señor os perdón de bichos que somos formados el más mayor está a lo lejos tratando con unos jambos vienen los jambos con sangre fría lo cogen y los posen y se lo llevan sale bramando hermanos y se lo monta salgo y otra vez y le digo creo que es la voluntad de Dios que te hayan vendido tus hermanos usted está con una cama vaya corriendo con mi madre que me lleven y nos dejamos de probar aguanta y se lo llevan ya sabéis que lo meten preso lo meten en una casa aquella señorita ya sabéis lo que le arma lo meten a la cárcel y cuando está en la cárcel Luis aparece otro amigo y le digo creo que es la voluntad de Dios que estés aquí y me dice la negra me traerás siempre que aparece si usted es cuando te pasa una desdicha o una calamidad que no es en la voluntad de Dios está como una cabra usted usted es satanista o brujo fuera 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 el copero el panadero ya sabéis el copero el panadero vale lo sube el gobernador sus otros hermanos vienen ellos a él no lo conocen él a ellos nada más verlos señores el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca la pelota la tiene en la mano venga que lía tampoco se quita malas obras soy José vuestro hermano dichos hermanos aquí son vosotros me dais traición yo lo puedo va en naturaleza cada uno da lo que quiere y se queda por lo que es vale ¿dónde está mi padre? vive sí vive vive tu padre que vive tráetelo y se lo trae ahora paso yo y le digo que que ¿qué dices ahora? ¿te das la razón o no? dice la Biblia eh dice la Biblia hermanos nos pese el haberme vendido porque para preservación del pueblo lo permitió Jehová que Dios lo encaminó para bien señores ¿sabes lo que pasa? que Dios ve la película terminada José se vio vendido por sus hermanos pero Dios en la película lo veía repartiendo trigo abandado a su padre y por sus hermanos ni canta ahora está de negro pero sabe sobre los de Dios vestidos de blanco madres con hijos hijos con padres hermanos con hermanos aunque no veas el cielo abierto aunque lo veas verdad mira el futuro mira lo que te espera y termino ya que llama bisentendido aunque él me matara hermano que esperas de uno que te va a matar nada bueno pero Dios no es mejor morirse matado por Dios en sus manos que no saltarás haciéndote resucitar porque eso te produce más muerte que la que tienes ya pero Dios que la conocía de buena tinta dijo que te conozco que sé cómo eres que al final la bondad te va a salir no ha escrito a los 10 hijos mira mi mujer como no sabe los 3 amigos me lo fuman la sana pudrida y pestilente que te conozco arranca por donde quieras aunque me mates como no te mates arranca por donde quieras ahí tiene que estar la iglesia aunque Dios sea tu asesino es buena más en él que en el príncipe porque los diamantes que te da el mundo están podridos la gloria de la vida se java la java y el placer es toda mentira está todo podrido en su vida más en Dios aunque te mate porque yo sé que mi reventor vive yo te siento esta mi carne es mi carne de la vida gloria gloria no hay que parar en Miranda no hay que entrena en Miranda no hay que entrena es todo hombra la semestre es todo de Dios es todo de Dios es todo hombra ¡Vuelta a tus manos! ¡A la hora de tu Señor! Aunque él me matara, en él esperaré. ¡Vuelta a tus manos! ¡Por que yo sé que me pueden dormir! ¡No me sé ya es el mar! ¡En mi carne de Dios! ¡Salí la voz! ¡Deja, deja, deja que Dios se mueva! ¡Deja que Dios te cure, te console! ¡Siente el abrazo de tu Padre! ¡Bendite a mi iglesia que es tuya! ¡Bendite a tu pueblo, Señor! ¡Somos tuyos, Padre! ¡Bendite a mi familia! ¡Bendite a mi familia, consuélala! ¡Bendite a toda la iglesia de Miranda! ¡Es tuya, Padre! ¡Bendite a tu obra en España! ¡Bendite a tu obra en todos los también! ¡Cuida de tu obra, Padre! ¡Está en pie con ti, Señor! ¡Bendite a ti, Señor! ¡Bendite a ti, Señor! ¡Bendite a ti, Señor! Tomamos asiento a los hermanos Amén Damos las luces